Mi baby down fire Yo siento la llama de amor porque si te vas yo me muero Promise that you never fuck at night, I'll be honest You're a queen, yes, yeah, Inez Contigo tengo una obsesión, mucho más grandes que antes I'm in love, desde que te conocí Baby, it's been hard for me to love Yo quiero estar contigo, lately it's been hard to win Si a todos la llamo de amor